Ya me voy, ya me voy yendo Madre de mi corazón De la pampa ya me alejo De la chusca y de este pueblo Los bombos trompetas ya se callarán Por todo el tamarugal Los bombos trompetas ya se callarán Por todo el tamarugal Hasta aquí hemos llegado Con sacrificio y amor La despedida voy cantando Ay, Quique, regresaremos Mi canto y mi danza ya te la entregué Como muestra de mi fe Mi canto y mi danza ya te la entregué Como muestra de mi fe Madre, con este canto me alejo Los chuchos se van por los senderos Danos vida para el próximo año Y volver a tu pueblo Y volver a tu pueblo Madre mía del carbelo Madre, con este canto me alejo Mis lágrimas se derramarán por el desierto Virgencita del viento Abre de mi corazón Abre de mi corazón Tus insultos te saltarán siempre con todo Desde el centro de mi alma Desde el centro de mi alma De mi corazón De la pampa ya me alejo De la puna y de este pueblo Los bombos trompetas se hace callarán Por todo el tamarugal Los bombos trompetas se hace callarán Por todo el tamarugal Madre, con este canto me alejo Los chuchos se van por los senderos Los chuchos se van por los senderos Los chuchos se van por los senderos Danos vida para el próximo año Y volver a tu pueblo Madre mía del carbelo Madre, con este canto me alejo Los chuchos se van por los senderos Danos vida para el próximo año Y volver a tu pueblo Madre mía del carbelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.